¡Papá, le damos la bienvenida a Más Vale Tarde! ¡Oiga! Le presento a Francisco Melo Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, Pablo Luzúñiga, muchas gracias por estar en Más Vale Tarde ¿Qué pasó ahí? Bueno, esto es tal cual como yo hace dos años ya que... Casi dos años que lo vengo contando ¿Perdón, dos años? ¿Dos años? Hace dos años que River descendió así Ah, pensé que estaba viendo el primer capítulo de Más Vale Ley No, 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 estamos en la vez No, no, el tema es así El partido previo a este que determina que River se vaya... Que juegue la promoción, mejor dicho La promoción en la Argentina es que River tenía que jugar contra... ¿Quién está grabando ahí? ¿Quién te está grabando? Es el partido de ida donde River se jugaba su permanencia en primera ¿Quién tiene la cámara? ¿Quién te está grabando a Titano? No, no, un hijo mío que... Facundo 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 te está grabando Que con mi mujer deciden ponerme una cámara oculta para después mostrármela y decirme que bajara un cambio porque me iba a dar un infarto O sea, eso tenía un fin terapéutico, digamos, de salud Yo te cuento, River juega con Lanús el domingo, esto fue un miércoles, River juega con Lanús el domingo y pierde 2 a 1 y determina que tiene que jugar la promoción para permanecer en primera Mira, River en el fútbol argentino es como aquí, Colopolo, la U, son equipos muy grandes que nunca habían jugado en la segunda división Esa noche, bueno, yo la pasé muy mal con el partido de River Lanús, ese domingo y de hecho me tuve que ir a poner una inyección relajante, un relajante muscular porque había quedado muy nervioso después del partido Y mi mujer quedó preocupada, me dijo, Gorda, hacete un chequeo, qué sé yo Le dije que no, que si pasaba los dos partidos con Belgrano no necesitaba ningún chequeo de corazón ni de nada Que la alegría, que la alegría siempre Que estaba fenómeno Y bueno, entonces decidieron ponerme una cámara ahí para después mostrármela y decir, bueno, baja un cambio, empecé a tomarte luego más calma al fútbol porque te va a dar un infarto ¿Pero fue necesario el video? ¿Tú no tenías esa conciencia de cómo te ponían? ¿Era necesario ese video? No, yo sé, yo sé, yo soy de la teoría, yo soy un apasionado del fútbol como somos muchos, muchísimos argentinos, creo que la gran mayoría Como son acá los chilenos que hoy estuve charlando de fútbol, fui a almorzar ahí a Augusto y estuve con Nicolás el mozo charlando de fútbol, hincha de Colo Colo Y bueno, todos somos más o menos iguales y cada uno lo expresa, yo creo que es mucho más sano lo mío que lo exteriorizo y lo saco Que a lo mejor el que se lo aguanta y sigo viviendo igual el fútbol, esa es la realidad Pero tuviste que poner en inyección, o sea... No sé, no, a ver, convengamos una cosa, termino mal, termino, me ha pasado que me baje la presión viendo fútbol y esas cosas Pero no vas a cambiar, pero no se cambia, hay un cantante argentino que se llama Copani, hincha de River, fanático de River Que dice que se puede cambiar de sexo, se puede cambiar de mujer, pero de equipo de fútbol no se puede cambiar La receta no se cambia